Si vivo para quererme me quiero a morir No culpes a las olas si no entiendes las mareas Sigo con la obsesión de querer ser feliz Buscándolo a romperme para siempre cual pangea Pasé de estar al margen a escribir en él Las miradas nunca me hicieron el bien aunque no creas Ya no busco el fruto prohibido del Edén Ahora soy el fruto de aquello que nunca sembraré Me he metido en la boja del lobo buscando la luna Y sé que puedo transformarme como él He culpado a la vida cuando es el mundo irresponsable de Que nada pueda ir nunca tan bien ¿Crees que no me duele no hablar con que no había tiempo para dormir? Sé que me matan muchos porque Puedo ver el odio a quien me ha hartado de querer y en fin Supongo que solo queda seguir Supongo que todo seguirá bien Supongo que no habrá más que torcer Supongo que me debo ser más fiel Supongo que no debo sufrir Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que cayó toca se muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo ¿Acaso crees que no me duele ver como no puedo darte el bien? No ser correspondido está jodido en este mundo de Odio y egoísmo soy el mismo que cuando empecé Solo que más limpio de palabra y más lleno de fe El conformismo nunca me hizo ser Siempre aspiré a ser un gigante desde chico Para ver aquellas nubes en el cielo Que ahora miro desde abajo Pero sabiendo de sobras que algún día tocaré Por eso sé Que a pesar de lo que pase mamá abrázame Tú me diste la vida y juro que disfrutaré Papá quiero ser fuerte como tú Pero prometo que lo intento y sé que no lo lograré Por eso me Quiero encontrar con quien me decía que no Que yo no era persona para ser feliz también Y Dios Vivo en el silencio de no tener la razón Pero buscando tenerla para entender el dolor Si el que cayó todo ya sé muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Si el que cayó todo ya sé muy bien quedado Ahora sé que me quiero, sé que me ha costado Sé que la vida no me quiere a tu lado He tardado tanto en quitar lo malo Hacerse daño es recordar Matarse que te recuerden no pensar es olvidar Y olvidarte es que no piensa en el suspense y acertar Es donde nace la magia y tiene sentido el azar Pero como voy a negarme a poder seguir mi corriente Si desde que existe siempre, siempre me llevo hacia el mar A pesar de lo que intenté nunca entendí las mareas Ya que vivo pa' quererme y muero por quererme más Por quererme más Otro día igual Si no hay quien me querrá Oh na 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 Oh na 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 No 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 Oh na na na